12 con 22 minutos a propósito de América, ya seguimos hablando de lo del Cali que dejó muchas cosas positivas porque América juega mañana frente al conjunto de Envigado y ojalá con muy buena afluencia de público porque el profesor José Alberto Suárez, técnico de Envigado dijo que venía a jugar fútbol, que venía a proponer fútbol y que ojalá estuvieran 25 o 30 mil aficionados en el Pascual Guerrero que por respeto a ellos, y por respeto a ellos, a la tribuna, al hincha, al aficionado, no solamente de América sino del fútbol lógico y hay un hombre que ha calado, que llegó hoy como anillo al dedo, caló y se metió en el corazón del hincha en el esquema táctico estratégico del profesor Guimarães, con muy buenos comentarios del analista de video, el profesor Arenas o sea que este hombre anda en la salsa, en los gozosos, don Franco Ezequiel Leis, ¿cómo le va el Supercombo del Deporte? Los saluda, ¿cómo está? ¿Todo bien? Todo muy bien, sí, Franco No alcanzamos el saludo completo, Franco, te reitero, ¿cómo va? Bien, muy bien, todo tranquilo Que le decían en el introito de esta entrevista que entró usted y se compenetró de una, facilito pareciese que llevase no solamente un mes, dos meses con América sino un año No, bueno, eso es gracias a los compañeros, al cuerpo técnico, creo que desde el momento de que llegamos al club nos hicieron muy fácil la adaptación, uno viene de otro país con otras ideas, otra cultura y que te reciban de la manera que nos recibieron hizo mucho más fácil la adaptación tanto al fútbol colombiano como al club Y la ciudad también lo cogió muy bien, ¿no? Sí, sí, la ciudad, la verdad que como familia estamos muy a gusto con el tema de la ciudad, con el tema del clima Se vive mucho más lindo que en Argentina Porque en la parte que me tocó a mí, por lo menos donde yo vivo hace mucho más calor, mucho más pesado, mucho humedad Así que estamos muy contentos por eso Sí, usted nació en la provincia de Santa Fe, ¿no? En Argentina Sí, nací en Santa Fe, en San Lorenzo Ahí somos, una ciudad que es muy linda, es mi lugar en el mundo La quiero como es, pero bueno, acá es muy agradable el clima a comparación de allá ¿Y allá el clima cómo es? Hace mucho más calor, mucha más humedad, se siente mucho más el calor Por eso acá es muy agradable vivir Ah, sí, va a ser un clima, ¿usted conoce Barranquilla aquí, no? La costa No, no conozco nada Sí, puede ser No, no Sí, cuando vaya a Barranquilla yo creo que se va a acordar mucho de su De acá si le toca a Junior De su tierra, sí Llama la atención, Franco, que con sus condiciones sea la primera vez que haya salido de su país ¿Por qué se tardó tanto? Por cuestiones del fútbol, creo que en uno de mis mejores momentos también me tocó pasar por una lesión Entonces eso hace que a uno lo retrasen lo deportivo Y justo llegando a los 28 años creo que me volví a sentir de la misma manera que estaba en ese momento Y por suerte se dio la oportunidad de venir a América, no lo dudé Por su historia, por un club tan grande que tenga interés en mí Entonces no lo dudé en salir del país Hoy Argentina está muy difícil con el tema económico vivir Y bueno, era una oportunidad también de ese lado salir del país y progresar Entonces cuando hay interés de ambas partes creo que se hace todo más fácil Yo le doy dos motivos por los que creo que usted entró rápido en América Desde el tema de vista futbolístico ¿Por qué engrano? Como le dice mi compañero Nelson Calceto en este América Uno es que América juega más hacia adelante que hacia atrás Y pues su función primaria es recibir el ataque del contrario Y si América es el que ataca y el que tiene la pelota Pues su función obviamente que tiene menos riesgos Pero además porque usted está acostumbrado a otra intensidad A que jugamos a una menor intensidad Así que digamos que desde ese aspecto Entiéndase entre comillas Se juega o usted juega más cómodo ¿Estamos o no? Sí, sí, puede ser Sí, sí Pero entonces, ¿pero le gusta el ritmo? ¿La dinámica del juego del fútbol colombiano? Sí, son distintos A ver, en Argentina hay más intensidad El jugador argentino juega con más intensidad Pero creo que acá hay jugadores muy talentosos Muy virtuosos en su técnica Que hacen que el fútbol no sea tan estructurado Por eso no se marca tanto O los jugadores tengan un poco más de tiempo Porque las características de los jugadores acá Tener muchos jugadores con tanto talento Por ahí los jugadores que corren o que son estructurados No juegan tanto porque juegan los talentosos Simplemente es por eso Eso del fútbol colombiano es tan lindo, tan atractivo de ver Ayer el joven analista de video de la América El profesor Arenas No lo nombró, no lo destacó Porque nos contó Estábamos averiguando y preguntando un poco Sobre la tarea del analista Y el trabajo colectivo Pero también el trabajo individual Y dijo, ahí quiero destacar muchísimo Por ejemplo, a Franco Leis Franco se preocupa, me llama Quiere que le muestre a los rivales Quiere que le dé detalles Y se sientan a hacer eso Primero marca su profesionalismo Su dedicación A siempre aportar en cada partido algo más Y eso, le repito, se lo destacó el profesor Arenas Sí, porque No los conozco a los rivales No estaba acostumbrado a ver fútbol colombiano Y sobre todo en la posición que uno juega Siempre se va a encontrar con jugadores de mucho talento Y tiene que estar prevenido Para lo que se puede enfrentar En el sentido de la característica del jugador Y José me ha ayudado mucho En ese sentido Con quién me voy a enfrentar O con quién Me puedo llegar a encontrar En la zona del campo Y le he pedido que me mande Videos individuales de cada jugador Simplemente para Para saber contra quién me enfrento Y las características que tienen Para tratar de Contrarrestar el ataque del rival Así que le estoy muy agradecido A él que me está ayudando mucho En ese sentido ¿Eso quiere decir que está marcando ya usted Un camino para la dirección técnica o no? ¿Esa inquietud que tiene desde este momento? No, no Es simplemente eso Más adelante Cuando no juegue más Me gustaría seguir ligado al fútbol Pero bueno Es un proceso largo Todavía tengo 10 años más 12 de carrera Así que vamos a seguir Por este Por este lado De este lado De la cancha por lo menos Mire y como se ha encontrado usted Con talento Como se ha encontrado Con el talento Le ha tocado A veces Llegar a destiempo A veces Pasarse un poquito En la intensidad Y entonces Recibir amarillas Porque Franco ya tiene 4 tarjetas amarillas Y llevamos 4 partidos Así que Así que le ha tocado Le ha tocado Pegar O han sido Injustas las amarillas O usted va a tener que Entrar a medirse Para que eso no pase No Sin duda Que es una característica Que tengo que corregir Por ahí sigo Con la misma intensidad Que por ahí Se juega en Argentina Porque por ahí Los árbitros allá Se permite Se permite más El contacto O se permite hablar Hablarles más Es algo que tengo Para corregir En ese sentido Porque En 5 partidos Tengo 4 amarillas Es mucho Más en la posición Que uno juega Está siempre expuesto Está siempre al mano a mano Pero Es algo que tengo Que corregir Sin duda ¿Usted le gusta Hacer más 5-5? ¿Le gusta el doble pivote? ¿O le gusta Hacer más un 8? No, no Me gusta jugar de 5 5 solo Con otro Jugando de 5 solo Obviamente Tiene otras responsabilidades Jugando Con otro volante Por ahí Tienes la libertad De soltarte un poco más Pero Es indistinto Uno se tiene que adaptar A lo que A lo que pida el partido Y principalmente A lo que pida el profe Que es El grupo Y lo que Lo que se decide hacer ¿Usted es más parecido A Portilla O es más parecido A Luis Paz? No A Luis Paz A Portilla Es Es un jugador Que va a durar poco En América Es un jugador Portilla es Messi ¿No? ¿Cómo dijo de Portilla? ¿Qué dijo? Va a durar poco Que va a durar poco En el fútbol colombiano Portilla Tiene características De jugador Distinto De De tener un cambio más De tener mucha visión De juego Es un jugador Que va a durar poco ¿Se entiende Lo que quiero decir? ¿No? Sí, sí, sí Está clarísimo Está clarísimo Nosotros inclusive Con el respeto suyo Y de Paz Decimos que América En la mitad de la cancha Forma con Portilla Y otro Porque Portilla Es un fijazo Por lo que hace Y por lo que le sirve A la América Ahora Entiendo que Si usted va con Paz Usted sí se libera Un poquito más Que Paz Y si es con Portilla Nada que hacer Usted quietecito Y Portilla va Exactamente Sí, sí Sin duda La responsabilidad De juego La tiene él Que es el bueno Así No, pero A usted viéndole partidos En patronato Le vi mucho remate De fuera del área Mucho remate Mucha cercanía al área Lo que pasa es que Claro, usted en ese equipo Usted en ese equipo Era Portilla Entonces Entonces Iba Se le ve muy buena calidad De primer pase Por eso a usted El que sea 5-5 Le viene muy bien Porque tiene una gran calidad En primer pase En salida Desde atrás Así que Así que No se ve tan duro Que su condición tiene Sí, no Obviamente Uno confía En lo que uno tiene Pero No, hay que ser Realista Y saber Las características Resaltar las características De un compañero Simplemente Verlo entrenar Día a día Uno se da cuenta De las características De los jugadores Por ahora El mejor equipo Del fútbol colombiano Es América Por puntos y por fútbol Por fútbol y por puntos ¿Qué otro equipo ve Similar o igual a América O más fuerte que América Inclusive? No, no La verdad que Obviamente los grandes Van a terminar peleando Por más El otro día Enfrentamos a Aldín Por más que tenga Dos puntos Creo que Va a ser un equipo Que va a terminar peleando Atlético Nacional Va a terminar ahí Más allá que esos clubes Tienen dos De competencia Y nosotros tengamos Una sola Tienen jerarquía En el plantel Como para Para terminar peleando No sé si todos Van a A tener la misma intensidad O la misma idea De juego que nosotros Pero que Con jerarquía De jugadores Van a terminar peleando De arriba Es más franco Lo veo jugando a usted Más con los tres centrales Que con los de mitad Hacia adelante Y en pelota quieta Lo veo cerrando Lo veo como último ¿Estamos? Sí, sí, sí Porque jugar con línea de tres Tenemos que estar Todo el tiempo Viendo eso Cerrando Haciendo coberturas Sobre todo Cuando nos atacan Porque Por lo general Jugamos con muchos jugadores De ataque Y muy talentosos Que Por lo general No necesitamos De mitad de cancha Hacia adelante Y obviamente No lo necesitamos Que hagan el desgaste Para atrás Para eso estamos nosotros Y tratar de multiplicarse En ese sentido Nada más que eso Envigado ¿Le han comentado algo A este equipo Que es muy joven? Sí, muy joven Muy corredor Ya lo hemos enfrentado En la pretemporada Que tiene Un entrenador Que es muy bueno Y que sabe a lo que juega Y a lo que quiere Porque por lo poco Que he visto En la pretemporada Y entonces Va a ser un rival Muy duro Que nos va a costar El partido Que va a ser un partido duro Que va a intentar Taparnos los espacios Pero Pero vamos a prepararlo Para ganar Branco Ezequiel Gracias por atender Al Supercombo del Deporte Queríamos hacer reconocimiento Porque pues Entró usted aquí En Granadito Como decimos Popularmente acá En nuestra región Y muchos éxitos Que le vaya bien Bueno Que tengan buen mediodía Y un abrazo grande Para todos Muy bien 12 con 35 35